Al menos en 20 municipios de la zona de Tierra Caliente, Meseta, Purépeche y región Sierra Costa Nahua, hay al momento movilizaciones constantes y organizadas de grupos armados que nacieron como autodefensas y policías comunitarios, pero que a la fecha actúan como guerrilla, manteniendo el control absoluto de sus comunidades. En las comunidades de Michoacán que registran movimientos civiles armados se mantiene una tregua de presencia con el ejército mexicano, en tanto que las fuerzas policiales de gobierno estatal se han desplazado de la zona a petición de los vecinos que no confían en la autoridad estatal. En el discurso del gobernador interino Jesús Reina García, luego del desmantelamiento de las guardias comunitarias que se integraron en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra tranquilo y en paz. Pero en la realidad, para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, existen 20 municipios en esta entidad, considerados como focos rojos debido a la presencia de grupos armados. Aun cuando son diferentes sus autoclasificaciones, que van desde grupos de autodefensa, policías comunitarios o civiles en defensa de sus familias y propiedades. Para algunos periodistas internacionales que trabajan en la región, la suma de los grupos armados llega a más de 44. Para el gobierno estatal de Michoacán no existe una cifra, pues el único grupo de autodefensa que existía en la entidad, de acuerdo al discurso oficial, fue el que se desmanteló en Aquila el pasado 14 de agosto. En la cúpula del gobierno interino del priista Jesús Reina no se toca el tema. El secretario de gobierno Jaime Márez Camarena se negó a hablar con reporte índigo para explicar la postura oficial del gobierno sobre el caso. La organización de los grupos de civiles que se encuentran armados en la entidad se ha derivado de diversos factores, pero todos ellos inciden en la falta de seguridad que el gobierno estatal y federal no ha sido capaz de brindar a los vecinos para garantizar la tranquilidad de las familias. De acuerdo al CISEN, aun cuando se trata de grupos armados independientes, todos ellos mantienen contacto vía radio de banda civil, lo que les permite estar en constante comunicación y realizar movilizaciones rápidas en apoyo unos de otros, luego de un acuerdo establecido entre los líderes para evitar ser detenidos en operativos del ejército, tal como ocurrió con los policías comunitarios de Aquila. Debido a la comunicación permanente de los grupos de autodefensa que operan en la entidad, cada organización se mueve independiente, pero puede actuar en forma conjunta como si se tratara de un ejército, lo que ya le atribuye el carácter de guerrilla, se ha dicho por parte de una fuente del CISEN.